Este corazón Este corazón Este corazón Este corazón Que te miente amor Pero sabes que Lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar Y ya te has pasado El corazón partido Y ya te has pasado El corazón partido Y ya te has pasado El corazón partido Y ya te has pasado Y aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limón Mi amor Y no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada ¿Ahora qué me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién te llenará De primaveras este enero? Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará El corazón partido? El corazón partido ¿Quién me hará De primaveras este enero? ¿Quién me va a dar Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir ¿Quién me va a pedir que no te abandone? ¿Quién me taparás la necesidad de frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que no te abandone? ¿Quién me taparás la necesidad de frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que no te abandone? ¿Quién me va a pedir que no te abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Gracias por ver el video!